Bueno, voy a ver si tengo un poquito de carga para poder hablar un ratito. Tengo que ver los preparativos. Aló, amor. ¿Cómo están los preparativos por allá? ¿Cómo está la fiesta? Sí, sí, ya vengo de comprar todo. Todo está en la maleta. Ya están ahí los regalos, todo, todo. La colección que me pidió el pastor, ahí está todo. Sí, 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 sí. Todos, todos los regalos más caros, los más caros que pude encontrar. Sí, sí, qué van a decir nuestros invitados con regalos tan baratos. No, 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 qué es eso. Y los servicios de banquete, ¿ya te comprimaron? Ya, si va a estar ahí. Bueno, bueno, ni modo. Y de ahí, ¿qué? No sabes si este coche más se va a llegar. Bueno, está bien. Y ahí el pastor Manuel, ¿sabes si va a llegar? Que vaya con el juez de foto. ¿Y él quién es? Bueno, animados, adiós, que lleguen, que lleguen, no hay problema, no hay problema. Bueno, voy a tomar un vuelo, espero que logro llegar en unos 45 minutos. Chao, te quiero. Pila de la tierra. ¡Nos llegamos! ¡Ale, aseguradora! Fíjense que me acaban de robar tú. Ah, es verdad. Sí, dígame, dígame, dígame. Quisiera ver si con el dinero de la aseguradora me podían mandar un taxi para el aeropuerto. Sí, por supuesto, perdígame, dígame. Sí, sí, pero el problema es que necesito un vuelo que vaya en 45 minutos. Ya no va a llegar. Sí, sí, pero el problema es que no tengo mucha carga. No, 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 no. Primero, cálmese. Cálmese. Segundo, el primer, el segundo, el tercero, le voy a pedir que no se mueva. Me diga que no se mueva, señor. No se mueva. Muchas gracias. Sí, sí, pero el problema es que... ¿Aló? ¿Aló? Se acabó la carga. No es lo que dijeron que vendí. ¿Qué hay un bebé? 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 Sí, sí, ¿qué chivo? ¿Cómo estamos aquí? ¿Cuánto? Esa fiesta es la que está ahíladito, al final, pero mirá que tenemos aquí con el chivo. ¿Qué chivo? ¿Qué chivo? ¿Qué está ahí? Sí, bien calentito está esto. Digo, abuelo, a ver qué tal. ¿Cómo se ha ido el año? ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Verdad? Otro año ya se ha ido, sí, sí. Mira, hay una noticia, ¿te acordás? La de un pastor con su joven, le pasó a la playa, que supuestamente le dijo ganar y no ganó. ¡Pobrecito! Fue el primero que se quedó. ¡Pobrecito! ¡El segundo que viene! ¡El segundo atadero! ¡Ah! ¡El ato! ¡El ato! ¡Sí! ¡Va a entrenar! ¡Ah, vale! ¡Pero bueno, aquí estamos! ¡Ah, sí, aún! ¡Ah, va! Pero ya lo he visto. No lo había visto. A ver, vamos a ver. ¡Irmbi! 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 ¿Usted qué está haciendo acá, muchachos? ¿Verdad que usted es nuevo, verdad? No, nada. No, nada. ¿Vos sos de nosotros, va? ¿Vos sos de nosotros, de la calle, va? ¡Vámonos, amigo! ¡Venite! ¡Venite, compadre! ¡No tengas miedo! ¡Nosotros somos buenas personas! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, venite! ¡Aquí está el calor! ¡Mira el jueguito! ¡Mira qué chido! ¿Se la sigue? ¡Van, gala! ¡Sí! 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 ¡Van, gala! ¡Van, gala! ¡Van, gala! ¡Van, gala! ¡Si! ¡Ese ruido! ¡Vos tenés hambre, vale un tono! ¡A ver! ¡No, no, sopor! ¡Este es que tiene hambre! ¡Este tenés hambre! ¡Es que no es hjardita! ¡Van, gala! ¡Fan, gala! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Aquí nosotros también! ¡Van! ¡Nos poden ver en la calle! y nos puede ver acá, mirados, chucos, peños, papatos, pero... esto va a que me traigan la bendición, ahora, sí, pero mirad, no te preocupes, hoy te va a caer, te vas a ver que alguien va a venir con comida, ya vas a ver, ya vas a ver, siempre viene un amigo hasta de hoy, ey, mirad, ya viene, un día fácil, eso, mirad, mirad, este, Claudís, te presento a mi lado, a mí, y encima nuestro nuevo amigo, fresco, este, se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero mirad, este, muchacho, con mi hambre, no sé si vos podés ayudarlo, como vos tenés alguno con esto, vos sabés cómo está ahí el asunto. No se preocupen, ya van, se va haciendo las frases. De verdad, es cierto, si te está bien, es cierto, mirad, 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 las dan ahí, mirad, vaya, ponerte esto, mirad, este, ahí, ve, de peinarlo en peinarlo, mirad, mira, mira, ven, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, vaya, mira, chivo, y ahora qué, mirad, ay, excelente, te ve casi más que nosotros, de feo, vaya, aquí, ay, voy a ver, puñe, 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 sentado, que te vean, que te estás muriendo de hambre, tranquilo, tranquilo, date la vuelta ahí, lloras si podés, ¿Qué tal? ¿Cómo está Claudita? ¿Qué tal? Pues fíjese que aquí andamos repartiendo un bloque de comida para ustedes. Bueno, que Dios le bendiga. ¿Qué tal, joven y Eric? Que le bendiga, hola. ¿Cómo está? Muy bien, aquí. ¿Cómo siguió con sus piernas? Muy preocupada, me lo amamos. Disculpe, pero primero a la otra. ¡No, no! ¡No, no! Bueno, espero que se mejore de la torre. Entonces, ¿a quién le hago? Pequeña, que Dios le bendiga. ¡Ay! ¡Hola, Robert! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué tal! ¡Mucho gusto! ¡No te vayas a quedar con mi vida! ¿Qué tal? ¡Ay, gracias por venir! ¡Que está bien! ¡Encontrarse de nosotros! ¡Ay, verdad que sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! disculpe disculpe pero me quiere dar no no si gracias gracias mire yo ya tengo lentes ay ya lo miraba ay ya ya lo comprendo como limón gracias le esperamos al próximo año gracias chicas adiós que me voy a hacer todo bueno me apaso venga te compila muchas gracias un día más si 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 la verdad esta mejor de lo que esperabas pero como quiero hacer una nueva bebida como que se esta dando un poquito disculpe si queres que queres te vamos a dar lo que querras si y no se un vino una conserva si quieres te consigo una patacolita tambien si si a nantes nos han traido comida a esta señora tacaña porque no es que solo un plato no quiero que ella esta como un 40 ni conformate con eso que esta delicioso que paso que paso tenes mas hambre dale tu plato no 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 es miro no 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 es eso y entonces que paso amigo cuéntalo cuéntalo no solo que es navidad y pues tenia una fiesta planeada con mi familia con mi familia mis amigos a los regalos al ver que los regalos que yo les daba eran mucho mas caros que los de ellos si mira pero no te preocupes aqui siempre tambien asi como llevo a la comida siempre traen regalitos ahi ya vas a ver siempre nos viene ahi este un amigo con los regalos si 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 un día mas un día mas eso amigo y que nos traes hoy amigo? eh no la navidad la navidad la navidad si si oh my god mirate shhh tenes 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 un impiado regaló a el un impiado regaló a el eeeeh a ver a ver esperame esperame no me callen uuuh que chivo eh hay mas ещё gente y yo que quieto ok mira ahhh el padre el padre el padre el padre ay el padre 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué chido! ¡No te digas soledad! ¡No te digas soledad! ¡Sí hombre, sí hombre! ¡Eh! ¡Deme nueva cama! ¡Eh! ¡Buena, buena! ¡Sí, amor! ¡Que envidia! ¡Así que hiciera una cama yo! ¡Nada que se ha indujado! ¡Pero bueno! ¡Mirá! ¡Este es nuevo! Y no sé, también tenés algún regalo por ahí. ¡Nadie se queda sin Aida! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Vaya! 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 ¡Mirá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Eh! 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 ¡Qué chido! ¡Ponéntenos entrenados en los hombres! ¡Bueno! ¡Qué chido! ¡Hombre! ¡Mirá! ¡Este es un manchero! ¡Yo te lo recomiendo! ¡Gracias, amigo! ¡Eh! ¡Aquí un abrazo familiar! ¡Eh! ¡Bonino! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pontera! 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 No te preocupen! Ya ves que nosotros podemos tener poquito a cambiar, pero lo damos con amor, porque a veces nosotros, todos los seres humanos tenemos que ser felices con los poquitos que Dios nos dé, porque Dios nos puede también dar grandes maravillas, así que, amigo, muchas gracias! Un abrazo aquí para mirar la última vez! ¡Pontera! ¡Pontera! Ay, es cierto, mi mamá, ay, lo siento, el regalo Te recibimos muchas gracias, que el Señor te bendiga Cuida a tu familia y recordá Recordá algo y que todos tenemos que recordar siempre Que la Navidad no solo son los regalos No solo es pasar con los amigos Sino que tenemos que recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Que es la principal festividad Que tenemos que llevarnos siempre No es el alcohol, no es como dicen los regalos Sino que es conocer más de nuestro Dios Y llenarnos más de nuestro Señor Jesucristo Eso de este amigo, llévatelo amigo Y esto es para todos también, que no nos olvidemos No nos olvidemos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Que tal vez nos está llegando a esta fecha Pero nosotros lo conmemoramos y celebramos el amor de nuestro Dios Así que este ha sido un pequeño sencillo dama Espero que les haya gustado y la organiza es Que es recordar a Dios en este momento Y quisiera pedirte para todo lo que voy a montar La Navidad es un día Gracias por ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Gracias por ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo